Continuando con el tema, la ocupación hospitalaria ya se encuentra al máximo en Santiago, donde las autoridades comenzaron los preparativos para emprender este viernes la intervención de algunos sectores del sur de la ciudad y establecer un cerco epidemiológico. Además, con la meta de hacer frente a la crisis hospitalaria, ya fue habilitado un centro de aislamiento para pacientes con el coronavirus. Luis Manuel Báez tiene la información. Ya el Ministerio de Salud Pública cuenta con un centro de aislamiento en la zona de La Herradura para pacientes con la enfermedad. La Casa de Curcillo del sector La Herradura con capacidad de 32 camas es el lugar donde serán aisladas las personas con síntomas del COVID-19. Personas positivas, asintomáticas, entonces se coloquen aquí y uno pueda garantizarle lo que es la alimentación, lo que es agua, lo que es luz y todos los servicios básicos necesarios. Ahora mismo tenemos hábiles 32 camas ya preparadas. Con relación a esa situación, la Policía Nacional inició un amplio operativo a fin de impedir que se violen las disposiciones sanitarias. Los sitios donde se acumulan muchas personas también han sido cerrados y la policía va a estar vigilante a todos estos lugares donde se agruman las personas. Como parte de la intervención de la zona sur de Santiago, las autoridades sanitarias vienen aumentando la disponibilidad de otras áreas para poder atender la demanda de pacientes con la enfermedad. Además de las acciones preventivas por parte del Ministerio de Salud Pública y otras instituciones, en este cerco sanitario de la parte sur de Santiago se implementarán otras medidas, sobre todo de distanciamiento físico. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N.